En los barrios de aquí, hay un loco de maldad Y si lo miras bien, tú ganas, bang, bang, bang Hey, hey, las putas en la espina comentan Que el diablo ya no paga sus deudas Narcófiloso oferta nuestra existencia Doctor, una magia y pregunta a tu puerta Si otra o tú hubieras en venta Lo cierto ya poseemos en renta nuestro corazón Bienvenido a la ciudad, no del silencio Canta maldiciones de terminar al augurio del hierro En los barrios de aquí, hay un loco de maldad Y si lo miras bien, te darán, bang, bang, bang No te atrevas al poder, no te atrevas a gritar Y si lo miras bien, te darán, bang, bang, bang Y si lo miras bien, te darán, bang, 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 bang Y si lo miras bien, te darán, bang, 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 bang Nadie no importa, no me importa No tratas de reinventar la forma Pasa plata, mota o coca cola, todo servirá Bienvenido al juego, no de tus fichas No puedas ganar en tu soledad Mejor empieza la humildad En los barrios de aquí hay un ojo de igualdad Que si lo miras bien, te dará No te atrevas a correr, no te atrevas a gritar Que si lo miras bien, te dará No te atrevas a gritar En los barrios de aquí hay un ojo de igualdad Que si lo miras bien, te dará No te atrevas a correr, no te atrevas a gritar Que si lo miras bien, te dará En los barrios de aquí En los barrios de aquí hay un ojo de igualdad En los barrios de aquí hay un ojo de igualdad En los barrios de aquí hay un ojo de igualdad